La boca te duela En la fiesta de noviembre Eso es lo que vas a ver En un bolsillo maicera Y en el otro La boca te duela 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 Reciban el saludo viajero de Héctor Mora Con los mejores deseos de prosperidad para 1997 Y la invitación para que durante el mes de enero Nos encontremos los miércoles a las 11 de la noche en Australia Quédense en el canal A con la telenovela Guajira Y no se pierda Hechizo Colombiana de Televisión presentó el anterior programa Con el patrocinio de Hechizo Está atrocibiendo Canal A RCN Televisión presenta el siguiente programa Con el patrocinio de Chocolatina Blanca Y Y Saltín Chocolatina Blanca Y ¡Gracias! Gracias.